Amigos, todos están invitados el próximo lunes a las 8 de la noche. ¡Viva las tardes! Con esta servidora Elaine sale al aire con nuestro invitado especial, el salmista Cristian López. Hemos tenido una entrevista maravillosa. Van a poder escuchar su música, su testimonio y muchísimo más para todos ustedes. ¡Nos vemos!